La Asociación de Proveedores Agrícolas pidió al gobierno políticas más serias y a largo plazo para impulsar la agricultura y hacer frente a la sequía. La gremial también llamó a recuperar los suelos del país, ya que según datos de Medio Ambiente, más de 1.200.000 hectáreas necesitan mejorar. La agricultura avanza, pero no como debería ser. Esa es la conclusión del director de la Asociación de Proveedores Agrícolas. La sequía necesita ponerse en primer nivel. Nosotros sin agricultura no hay comida. La última sequía provocó que las ventas de productos agrícolas bajaran en un 15%, por lo que considera que las políticas del gobierno para hacer frente al problema no tuvieron éxito. La mayoría de agricultores diríamos que se sorprendieron con este periodo de sequía y eso lo hemos visto, se ha palpado con las pérdidas que se han tenido. No estábamos preparados, hay que prepararnos en ese sentido. Bueno, nosotros desarrollamos cantidad de acciones y creo yo que una prueba de ello es de que hemos logrado en gran medida recuperar la producción perdida en el caso de maíz. Evidentemente ellos habrán tenido algunos planes, pero yo creo que los resultados a final de año de cosecha, de qué es lo que se produjo, es lo que determina realmente si funcionó o no funcionó. Este panorama se complica más cuando en nuestro país la mitad del suelo está mal. Precisamente ese fue el tema a tratar en este foro. Estamos hablando en una meta de que hay que restaurar por lo menos un millón de hectáreas en los próximos años. Estamos desperdiciando esa hectárea que hoy produce de 60 quintales por manzana, puede producir el doble si se le aplica la tecnología y se hace de una manera sostenible. José Perdomo es un especialista en la materia y cree que el gobierno debe impulsar políticas públicas más serias y de largo plazo. Sobre todo cuando, según la FAO, el 95% de los alimentos vienen de la tierra. No tenemos que reinventar la rueda, lo que necesitamos es ponernos serios y llevar adelante un plan agrícola de país más allá de un periodo presidencial. Pero los problemas no los generan solo las sequías, también la lluvia excesiva. Tal es el caso del último temporal que provocó la pérdida del 9% de la cosecha de frijol y otras afectaciones más. Y en el resto de cultivos, como maíz, como hortalizas, son efectos mínimos lo que se han tenido. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Vuz.